Bueno, aquí estamos otra vez, voy a subir a Skyrim, voy a intentar que sea dos o tres pillos tal vez al día de Skyrim. Eh... la intención sería pasármelo entero junto con los DLC, sin hacer ningún glitch ni nada por el estilo. Hacerlo 100% puro, el juego, ningún mod, nada de nada. Y bueno, antes de nada una cosa, voy a poner la dificultad normal, vale, sonido, voy a bajar el sonido. Esto será otra prueba de grabación, realmente el primero y el segundo tal vez, porque seguramente los grabe de seguida. Eh... eh... pero... yo creo que así se debería escuchar ya bien. Espero que... espero que sí. Y bueno, pues vamos a... vamos allá. El Imperio era perfecto. Si no te buscaran, podría haber robado ese caballo, y estar ya a medio camino de paramotrización. Eh... en la Play lo tengo en platino. Tú y yo no deberíamos estar aquí. Es a esos capas de la tormenta a los que quieres ver. Le haber echado como... quién sabe, tres mil, cuatro mil horas. ¡Silencio ahí! ¿Qué pasa con él? Sujeta esa lengua. Estás hablando con Ulfric Kappa de la tormenta. El verdadero... Pero bueno, ir recordando las cosas, según vaya... El Jarl de Ventalia... Tú eres el enemigo de la rebelión. Pero si te han capturado. ¡Ay dioses! ¿Dónde nos llevan? No sé a dónde vamos, pero Sobergar nos aguanta. Oh, ¿esto no está sucediendo? ¡Esto no está sucediendo! Eh, ¿de qué pueblo sales, ladrón de caballos? ¿Por qué quieres saberlo? Un nórdico debe dedicar sus últimos pensamientos a lo mar. Paraje de Rory. Yo... soy de paraje de Rory. General Turio, señor, el verdugo está esperando. ¡Bien! ¡Acabemos ya con este asunto! ¡Sor! ¡Mara! ¡Divella! ¡Kinares! ¡Akatosh! ¡Divinos, ayudadme, por favor! Bueno, ahí están... Míralo, el general Turio. Los Thalmor. Me parece que los Thalmor lo han cumplido. ¿Y tus elfos? Me juro que han tenido algo que ver con él. No sé realmente qué clase o qué especialización me voy a elegir. Solía llevarme muy bien con una chica. Me pregunto si Viloda unará esa aguamiel con fruto que... No estoy seguro si hacerme un... Un mago jugador... O también podría hacerme un... Un mago... De... De armas. ¿Quiénes son, papá? ¿A dónde vas? No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que voy a hacerme un mago. Pero ya la especialización no... No estoy seguro de que me haré. Depende sobre la marcha, lo que me apetezca. En total, como en este juego puedes... Vamos, es que tienes una libertad increíble para elegir lo que quieras ser. Bueno, vamos allá. Vamos, no deberíamos hacer esperar a los dioses. No, esperan, no somos rebeldes. Nos van a acariciar el cuello con una cuchilla. Tienes que decírselo. No estábamos contigo. Esto es un error. Vuestro nombre, uno a uno. Al imperio le encantan sus malditas listas. Ulfric Capa de la Tormenta, Jarl de Ventana. Ha sido un honor, Jarlulfric. Rallof, de Cauce Boscoso. Muy bien. Loki, de Paraje de Roy. No, yo no soy un rebelde. ¡No puedes hacer esto! ¡Alto! ¡No me vas a matar! ¡No corras, loco! ¿Alguien más tiene ganas de discutir? Espera. Eh, tú. Paso al frente. ¿Quién eres? Muy bien. Pues... Voy a hacer una pequeña explicación rápida de todas las razas. El orco básicamente es para matar muy rápido con armas. El nórdico es bastante buen tanque. También hace muchísimo daño. El Kayita es... Sigilo puro. Para ladrón. El imperio es una mezcla entre guerreros, magos... Y tiene una pasiva que te da más dinero, básicamente. El guardia rojo es otro guerrero bastante chetado. Muy, muy fuerte también. Elfo oscuro, también sigilo y magia. El elfo del bosque, sigilo y... Y arquería. El bretón, que es lo que me voy a elegir yo, es magia pura. El argoniano también es, eh... Es sigilo, pero realmente este no estoy seguro si... Sig, sigilo y ya está. O sigilo y tiene algo más. La verdad es que nunca me he hecho un argoniano. Y el alto elfo es... Es como el bretón, lo mismo. Pero el bretón es todavía mejor. O sea, el alto elfo es todavía mejor en magia. Lo que pasa es que como a mí no me gustan los elfos... Pues me voy a hacer... Un bretón. Un señor bretón. Vamos a ver... Del peso y tal está bien. Tampoco me voy a hacer un mago hipermusculado. A los yo-yo. Pintura de guerra... Podría ponerme así algo que fuese... A ver... A ver si se... Ay no, esto es color. Esto. A ver si hay algo así que esté guay. No recuerdo muy bien... Las pinturas de guerra. No. No hay ninguna que creo que me guste. Bueno. Esto puede estar bien. El tipo de nariz... La verdad es que configurar no se me da muy bien. Lo único que voy a hacer va a ser quitarle algunas cosas. Si es que puedo. Esto por ejemplo. No quiero que esté reventado. El agua de oro. Vamos a ver el tema de los ojos. Vamos a darle un color así que esté... Que esté guay. Este... Este tiene buena pinta. Sí, lo voy a poner blanco O gris, no sé qué color será Eso está ahí, perfecto Las cejas la verdad es que no se le ve, así que da igual La boca también da un poco igual Bueno, no sé si la boca Tenía también la barba No, será aquí Pelo Pelo, la verdad es que no me gusta ningún pelo, así que lo voy a dejar calvo Lo voy a dejar pelón Bueno, no tan pelón, pero Más o menos Y esto ¿Qué podemos ponerle? Yo creo que esto, ¿no? A ver Bueno, esto tampoco estaba mal, eh Creo que le voy a dejar esta de aquí ¿Dónde está? Esta Le voy a dejar esta Así lo voy a dejar, sí Bueno, pues aquí tenemos ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le podemos poner? Bueno, no me voy a complicar Que como me mandaran mensaje y tal Por lo menos que se vea así guay Vaya, no sé a qué le he dado En teoría le he dado a aceptar ¿Qué pasa? ¿Será porque no puede tener La tilde o O tanta mayúscula? No te extrañes ¿Vienes de salto de la vaga, Breton? ¿Huyendo de alguna intriga cortesana? Capitán, ¿qué debemos hacer? También tengo Elder Scroll Online No sé si algún día subiré Porque es que Elder Scroll Online La verdad es que es un poco A mí realmente no me entretiene mucho Me parece muy repetitivo El tema de mazmorra, mazmorra Y poco más Además de que todo vale dinero Hasta respirar Vamos a palmar Tú comenzaste esta guerra Subiste a Skyrim en el caos Y ahora el imperio quiere acabar contigo Para restaurar la paz ¿Qué ha sido eso? No es nada Continúo Sí, General Val Dispensadles los últimos sacramentos Encomendamos vuestras almas a Aetherio Que las bendiciones de los ocho divinos Por el amor de Thanos Calla y acabemos De una vez Este es un pringado Si no hubiese dicho eso Se hubiese salvado Seguramente Ya veréis por qué Por poca chancla No quiero mirar Que me cierran el canal Imperiales malnacidos ¡Justicia! ¡Muerte a los capas de la tormenta! Tan valiente en la muerte Como fue vida Siguiente El Bretón Ahí está como te lo has oído He dicho Siguiente prisionero Antajo Carroña Con tranquilidad Bueno Nos toca Nos toca El canario que se me perdió Lo sigues vestido Pero sigues vestido Vámonos aquí Esta parte Bueno Iba a hacer El Skis Run Pero voy a hacerlo natural Realmente no pasa nada El dragón no No te mata Lo estás haciendo muy bien Si vas corriendo a saco Como un enfermo No te mata No te mata No te mata Puedes ir a atar pastillas Ya hubiese llegado A la salida ¿Qué quieres hacer? Gunnar Cuídate muchacho Tengo que encontrar Al general Tulio Y unirme a la defensa Que los dioses de allí Entra Vamos Permanecer cerca del muro Uy ¡Uy! ¡Le están dando, eh! ¡Qué precisión tienen! Hay un... No sé si con... No sé si con este funciona, pero con este hay un truco para subir sigil al 100. Y pillar 16 niveles o así. Le da forma... Si tengo elegido... ¿A quién? ¿A quién elijo? ¿Cuál quieres tú? ¡Hostia! Pues va, me ha mandado aquí, pues aquí. Ha elegido él por mí. Muy bien. Ah, solo una cosa antes de nada. Solo una cosa. Controles. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Sí! El Grito con este. Y... A ver... ...discreción con este. ¡Jugado así toda la vida! Y así voy a seguir. Nos volveremos a encontrar en Sobretar, hermano. Parece que somos los únicos que hemos conseguido salir de esta. ¿Esa cosa era un dragón? Sin duda. Como los de las leyendas y los cuentos para niños. Los heraldos del fin de los tiempos. Deberíamos irnos. Ven aquí. Déjame ver si puedo soltar esas ataduras. También hay una cosa buena que tiene, aparte del truco. También podrías quitarle a ti las cosas. Es que puedes pedir una armadura pesada. Bueno, la verdad es que esto... Voy a coger esto. Y ya está, la verdad. Ponte esa armadura y dale un poco de útil. Vamos a ver... Objetos... ¿Qué he hecho? He hecho... He hecho... Todo lo contrario lo que quería hacer. Ahora... Ahora sí, sí. Y magias... Conjurar familiar... Y esto, bueno... Voy a ponerlo en favoritos. Destrucción... Este... Y piel de dragón... Bueno, esto no hace falta. Está cerrado. Vamos a ver esa puerta. No hay forma de abrir desde nuestro lado. Preguntémosle a esos caballeros. Bueno, a esa señorita y a ese caballero. Ah, ¿qué quieres que me esconda? Muy tarde. Uh, magia baja ya. El truco... Para usar la magia es... Con esto... Al principio es esto. Hacer esto. Así que gastar... El 90% menos de la magia. Y hacer lo mismo. Ah, hostia, que le estaba pegando a Ralo. Bueno, a ver... Armadura pesada. ¿Ves? Estoy un poco perdido con los controles. También os lo digo. Estoy un poco... Un poco perdido. Tengo acostumbrarme. Mira a ver si puede desarrollar esa puerta. Ya está. Vamos, salgamos. Vale, vale. Hay otra cosa que tengo que cambiar. Vale, ahora sí. ¿No? Sí, sí, ahora sí. Otros dos por aquí. ¿Dónde está Ralo? ¿Dónde está Ralo? ¿Otro lobo? No sé qué. No sé qué. Vamos a pillar las opciones. Vamos a pillar las opciones. Opciones. Pelea de magos. Pelea de magos. No está mal, no está mal, ¿eh? Tío, es que... Está muerto. Vamos allá. No lo he visto desde que apareció el dragón. A ver, un momento. A ver, un momento. Opcional. Vamos a poner nuestras ropas. Bueno, a ver, que no veo Ahora Al aire libre Esto fuera Esto y esto Bueno, esto lo voy a pillar Para venderlo, creo yo Para venderlo va a estar bien Vamos a aprovechar y pillamos Este tenía dinero también, no sé Vamos a aprovechar y pillamos Todo el dinero que sea posible No, esto no No me acuerdo cómo se abría Los comandos O sea, la barra de favorito No tengo ni idea Bueno, ya lo descubrí Por ahí ya que era con la F Pero no ¿Dónde está mi perro? Ah, vale Más armaduras para vender Vaya flecha Vaya flecha acabo de esquivar Vaya Fue sin querer queriendo Ah, es que tenían Algo así de valor Algo así de valor Esto tampoco tiene nada Eh, contrólate Eh, contrólate Veamos a dónde ya Yo creo que si voy a hacer un conjurador puro y duro No, creo que nunca he llegado a jugar con uno Así que será un buen momento para Para jugar con uno Lo máximo que tuve fue un invocador de Daedra Pero era como una especie de ninja O sea que Intentara bien Voy a buscar las arañitas Dinerito Voy a matar al oso Simplemente por la experiencia Vaya Se me ha puesto en medio Bien No sé si Nada Da igual Iba a cogerle La piel y tal Pero No me apetece Hincharme ya Con materiales Esto también Podemos saltándolo Pero bueno Allá va Parece que esta vez se ha ido No hay forma de saber Si alguien ha salido con vida Pero este lugar pronto estará Qué cara de susto que llevo Ni que hubiese visto un dragón Vamos allá El túmulo De las cataratas Logro ver Este salto Me podría matar Ya me ha pasado Manu otra vez Desde entonces Ya Voy con un miedo Piedra del mago Que me aumenta La experiencia ganada Con todo lo que viene siendo Magia En general Pelea Pelea ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Buen chico! Ahora déjame pasar Creo que al final Acabaré con una armadura De aédrica Así que voy a dejarme Estas dos piezas Para ir subiendo un poquito La armadura pesada Una antorcha Para mí A ver si llego No Ahí Vaya, que rápido lo han matado Todo esto es para vender Un piquito Dinero Vaya Qué rápido ha bajado Lugo, haz algo Dale A ver, qué tenemos aquí Basura Magias Supongo que Seguiré con Seguiré Seguiré con las llamas Subimos la herrería Por aquí El elfito se cae No hubiese podido Subir sin Esos nueve de oro ¡Suscríbete! 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 La verdad es que para ser un juego del 2011 sigue teniendo muy buenos gráficos. ¡Un dragón! ¡He visto un dragón! La famosísima gallina. ¿Qué pasa ahora, madre? Era tan grande como una montaña, y negro como la noche. Se fue volando por el túmulo. ¿Ahora dragones? Por favor, madre, si sigues con eso, todo se deja mirar. Pensarán que estás loca. Y bueno, y aquí recogemos el hacha. Que no me sirve para nada, pero bueno. ¿Acabas de llegar a Rallof? ¿Cómo es que lo conoces? Es un amigo. Si realmente Rallof y tú sois amigos con Gustavo. ¿Un dragón? Explicaría lo que vimos antes. Volando por el valle desde el sur. No sé. Las cosas solo van... El Jarl necesita... Tenemos que avisar al Jarl Balgruf en carrera... Hermana, que Mara nos ampare. Me alegro de verte. ¿Pero estarás seguro aquí? ¿No te estarán buscando los imperiales? Vergo. Ha pasado de mi cara, eh. Pero tal cual. Como he dicho, me alegrará ayudar como pueda. Coge lo que necesites dentro de lo razonable. Buenos días. ¿Hay algún lugar donde podamos hablar? No sabemos cuánto... Bueno. Vamos aquí. A la tiendita. Bueno, pues alguien tiene que hacer algo. He dicho. No sé lo que has oído. Sí, un adorno. Una misión secundaria. ¿Podrías? He ganado algo de dinero con el último envío. Es tuyo si me traes la garra. Un montón. Avalorios. Pagateras. Y esa clase de cosas. Cosas para vender. A ver qué tengo por aquí. Es que el hacha... No sé si vendérsela. Es que son 10 kilos de peso que no voy a usar nunca. Ah, se la voy a vender. No necesito eso. La verdad. Esto fuera. Esto y esto. Y... Esto también. Para ti. Muy bien. Ahora, si quieres coger a esos ladrones. Deberías decir que este es tu plan, Lucano. Al molestar. Hay un truco. Sí. Así ahora no tendrás que irte, ¿verdad? Lo que... No me acuerdo. Ah, era con esto, sí. Deja eso. Haces así. Haces así. ¿Qué? No. ¿Yo? Por los ocho. Vale. Ya puedes robar. Bueno. No porque está esta. Pero también puedes hacer así. Por aquí. A ver si me deja. Ahí. Vaya, se movió. Bueno. En el caso es que ahora ya puedo robar lo que me dé la gana. Hostia. ¿Qué ha hecho? Déjales claro a esos ladrones lo que les pasa a los que roban a Lucano Valerio. Sí, sí. Ya mismo. Ahora mismo. Voy y se lo digo. Tal cual, eh. Y ahora podría robar. Uf. Está haciendo unas cosas más raras con eso. Y ahora... No lo voy a hacer porque no me apetece empezar a robar. Pero... No permitas que mi hermana haga ninguna estupidez. A ver. Ahí. Pero haces eso y ya puedes robarle todo a la tienda si quieres. Para llegar a las cataratas, Luguel, tenemos que cruzar la brilla del puente. Aunque desde aquí puedes verla. Vamos allá. Esta malecón sigue bastante oro. Tengo que verla. Tengo que verla. Escofe. Tengo que verla. Pero no, 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 no. Está a la tele. Tengo que verla, porque losacores y coincidencia. No hay nada. Me puse que lo primero. No hay nada. Combate a Pokémon. Ahí está. Uno, con este. No sé cuánto tiempo grabaré, porque la verdad es que se me ha olvidado poner el cronómetro, pero bueno, cuando llegue, supongo que cuando llegue al túmulo lo dejé. Y luego ya se pondré el cronómetro para... que duelen los vídeos una media hora, así más o menos, está bien. Mira, aquí os voy a decir, hay otro truco, que si le pegas a este y se enfundas, te lleva directamente al castillo. A ver si lo consigo. ¿Ves? Cuesta 40, pero bueno, lo pagas y ya está. Vale. Ya estamos aquí. Así nos ahorramos una pantalla de carga y un buen camino. Como tengo un mollón de dinero, no me importaba gastar un poquillo en recortar. Es que no sé cuánto tiempo llevo. Tampoco quiero grabar una hora. Por eso, si puedo recortar algo, pues mejor. Bueno, compramos a Atronas de las Llamas. ¿Qué más podemos comprar? Uy, me venden ya runas. Pero esto no lo puedo usar yo. Todavía, claro. ¿Sabes? Si tienes actitud... ¿Qué significa esta interrupción? Bueno... Traigo noticias. Noticias frescas. Bueno, el familiar estuvo bien, pero... ...dejado pasar los guardias. Vamos. El Jarl querrá hablar contigo en persona. ¿Estuviste en Helgen? ¿Viste al dragón con tus... Sí. ¿En serio? Pero no es asunto mío a quien quieran ejecutar los inferiales. ¿Morís, Mier? Yri-Leth tenía razón. Aquí da igual lo que diga. Tiene lo que quiera si ya está. ¿Deberíamos que la fuente de nuestras murallas resistan? ¿Contra un dragón? Mi señor, deberíamos enviar tropas a Cauce Boscoso en el acto. Si ese dragón acecha en las montañas, el peligro de combinar es inmediato. Lo tomará como una aprobación. Excepto en alguna ocasión específica... ...puedes decirle cosas al voleo y ya está. No deberíamos... No me cruzaré de brazos mientras un dragón quema mi fortaleza y masacra a mi pueblo. Yri-Leth, envía un destacamento a Cauce Boscoso de inmediato. Sí, Millán. Mira qué cara tengo, ¿eh? Si me disculpas, regresaré a mi puesto. ¿Será algo, Mier? Bien hecho. Viniste a buscarme por iniciativa propia. Has hecho un gran servicio a Carrera Blanca. Y no lo... Toma. ¡Wow! Una armadura a acero. Ven, busquemos a Farenka, mi hechicero de la corte. Increíble. Le voy a dar un uso. Pero bueno, increíble, ¿eh? Parece que esta condenada guerra ha enabecido las pasiones. Aprendiendo el oficio, ¿eh? Me cago en la leche. Una vez que conozco, por supuesto, tengo a la venta todo cuanto necesitas. Si tienes el oro necesario. No sé qué está pasando, ¿eh? A ver, ¿qué dices que necesitas? Ah, sí, me vendría... Bueno, cuando digo traer... ¡Ve al túmulo de las cataratas lúgubres! Yo quiero vender, ¡por Dios! Pensaba que te dedicabas a la magia. Creo que te interesará esto. Mierda, y no puedo vender. Vete ya al túmulo de las cataratas lúgubres. Y ahora tengo que hacer esto para quitarme la misión. No es un hombre paciente. No puedo vender, ahora que lo pienso. Es nuestra prioridad actual. Antes de que sea demasiado tarde. Necesitamos cualquier cosa que nos vamos a dar. Bueno, bajemos. A ver, podemos hacer aquí... Uy, no he descubierto carrera blanca. Increíble, ¿eh? Estoy en la cuenja del dragón y no he descubierto carrera blanca. Bueno, ahora sí, voy a ir... Vamos a ir por aquí. Pero necesitamos más espadas para los soldados imperiales. Carrera blanca. Los establos... Y vamos a ir por aquí, por la falda de la montaña. Pasaremos por el asentamiento de gigantes. Es tradición. Siempre que vengo, paso por aquí. Ya ves, con tal y no tenemos que pelear. No, es un cazador. Tu fin se... Vuelve aquí. ¿Estás de quieta? Bueno, pues nada. Tu verás lo que quieres hacer con el tarot gigante. ¿Donde estás? Así vas a acabar. Llevo años cazando y pescando por estos lagos. Nunca me ha salido la cazadora, creo. Va, está muy cerca, ¿eh? Por culpa del... Del alce ese. Uf, pasa de milagro. A ver si puedo hacer lo mismo con este. Perfecto. Perfecto. Bueno. Vámonos. Que nos pilla. No. 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 Perfecto. Bueno, pues vamos para arriba. Ya ha muerto. Ahí viene. Y ya ha muerto. ¡Puah! Pero un día entero pasarme esto. Increíble. ¡Muy bajo! ¿Dónde está mi Atroner? ¡Ah, muy bien! Muere, por favor. ¡Holo! Sus compañeros le han clavado una flecha en todo el hombro. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Uh, qué buena esa. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... 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 No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Hubiese sido un poco triste, ¿no? Haberme muerto de una ejecución por dejarme pegar. Hubiese tenido que empezar desde el principio de la mazmorra, creo. Muy bien. Al final había dicho que cuando llegara y aquí seguimos. Creo que llevaría ya una hora de grabación, pero bueno. ¡Uff! Podría haber palmao, ¿eh? Tranquilamente, además. No, por favor. ¿Quiere que les choque los 5 o qué pasa aquí? Bueno, los 3 sólo tiene 3 dedos. ¡Vaya castaña que suelta! Vale, ¿sabes qué? Lo dejaremos aquí, el primer episodio. Bueno, hasta luego. ¡Gracias!